Bienvenidos mis queridos amigos nuevamente al canal. En esta ocasión les voy a recomendar otro libro. En el video pasado les dije que iba a estar haciendo esto frecuentemente. Por lo tanto, hay que cumplir con la palabra. Sin embargo, antes de mostrarle el libro, me gustaría saber ¿Todo viene en casa? ¿Ya se bañaron? Si su respuesta es un sí, me da gusto. Entonces, aquí tengo el libro que se llama Los Santos Inocentes de Miguel Belíbez. Entonces, no puedo decir nada más. Así que vamos con las razones. La razón número uno es que si te gustan las novelas regionales saber de cómo el patrón maltrata a sus sirvientes indirectamente o directamente esta novela te va a gustar. Es espléndida. Trata muy bien ese tema en específico. La razón número dos es que su escritura es sencilla y en esta edición que yo tengo no utiliza los guiones para cuando los personajes van a hablar. Así que concentración. Porque si de lo contrario te vas a perder quién está hablando o quién no. Entonces, dentro de esta misma razón puedo decir que es un libro que te engancha y una vez enganchado lo puedes terminar en un día. La razón número tres sería que si te gustan las lecturas que son conmuevedoras y a la vez trágicas, esta es espléndida. Te puede sacar ciertas lágrimas si eres sensible. De lo contrario, pues, vas a seguir con tu vida normal, pero puede hacer que te deje alguna reflexión. La razón número cuatro es que ya no tengo razones. A ver, aquí hay una. Sí, solo dice que lo leas por mí, por mi abuela, por mi familia, por tu familia, por el mundo. Esas serían todas las razones, mis queridos amigos. Y yo les digo que... ¡Léelo! 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 Eso sería todo el video. Recuerda compartirlo, comentarlo, darle un like o un like si te ha gustado. Y nos vemos hasta la próxima.